buenos días y bueno voy a enseñar hoy aquí tenéis las espinacas y puerro, zanahoria y pepino que voy a hacer un zumo de verdura vamos, dicho así iba a decir un zumo de fruta pero no es un zumo de verdura no me entra por la mañana a mi smoothie a los niños yo sé que lo pongo batido en la batidora pero yo como no sea así no me lo tomo entonces pues nada voy a hacer de hacerlo así de verduritas fresquitas y verduras verdes que va muy bien para hierro para subir defensas para diurético y vitaminas así que bueno este zumito así tal cual tiene bastante vitamina fresquita bueno y aquí está mi vasito de vitaminas es una colaboración bienvenidos a los blog max y mirad la caja que me acaban de dejar que no se aprecia lo grande que es pero voy a con ella bueno esta caja la compré el free day free day no grande y perdón grande y siempre digo free day no sé por qué os voy a enseñar que viene dentro porque ni yo me acuerdo os voy a poner ahí mismo voy a abrirla bueno soy la única que pensaba que lo tenía todo ya lo juro este año empezaba a comprar los regalos bueno vamos a hablar porque pueden ver lo que viene hacer las compras navideñas antes de tiempo es decir bastante antes de tiempo cuando empezó el black day los black day yo aprovecho como son ya mayores y lo que quieren son cosas pues que no son juguetillos el pequeño sí pero es que el pequeño le he cogido una cosa que quería llega a la cajita y está rota no funciona juguete menos mal que me ha dado nunca me ha dado por probar los juguetes pero en este caso digo voy a mirar lo digo porque me hacía gracia el juguetillo voy a probarlo no funciona de vuelta menos mal que tenemos una buena empresa amazón que verdad realmente os digo una cosa verdad que se está cargando el pequeño comercio las cosas como son la realidad pero también de una cosa en el pequeño comercio que yo he tenido pequeño comercio de hecho ya lo sabéis tenía tres pequeños comercios no uno sino tres y sé cómo funciona y sé que no es lo mismo que lo grande y está claro que sí pero pasa que en estos casos cuando vas a pequeño comercio por ejemplo nosotros hemos comprado compramos un tendedero de 75 euros vamos con eso lo digo está fuera que es un tendedero que tengo fuera que es como un paraguas que se abre bueno pues qué pasó que duró nada lo colgué y vale 75 euros pero no vale es decir lo que vale realmente no es así si lo compras en una empresa de estas en seguida te lo devuelven qué pasa que fui y me dice que pasaron 15 días han pasado 15 días y digo pero esto no tiene garantía que vale 75 euros que se partió es que está partido ya pero es que esto tienes 15 días para devolverlo digo pero si se rompe son 15 días es decir que no se encargo de cosas yo no voy a llevar una cosa si la he roto yo o si es por el uso es decir no pero uso indebido quiero decir pero una cosa que te venden como que es para y no podía yo recuerdo que empecé a tender la ropa bueno de hecho lo tengo ahí todavía porque como no me lo han cambiado por lo tengo ahí lo he intentado arreglar solo puedo tener cosas que no pesen es decir un tendedero que tú te dice ya no puedes colgar toallas no puedes colgar chandas o cosas que pesen o chaquetones por ejemplo o jersey solamente es ropa interior y cositas como ellos tienen mucha ropa deportiva que es muy finita esa finita eso es lo que tiendo ahí pero el resto pues yo lo que quería era quitar los tendederos de pie y tenía que volver a poner tendero de pie entonces eso es lo que me refiero que bueno que al final el pequeño comercio pues no se puede hacer cargo y es un poco rollo y nada eso pero bueno que es verdad que debemos comprar en un pequeño comercio siempre algunas cosillas por lo menos comprarla yo compro bastante gracias aparte pues en mayoría de tiendas pequeñitas pero que me ha pasado entonces cosas así caras pues me gusta comprarlas en sitios donde yo sé que si vienen defectuosas o se rompe pues que me devuelvan el dinero a ver que no está la cosa para estar comprando cada dos por tres productos y se rompe poquita acepte cargo todo quiero decir bueno mucha caja pero tampoco os penséis que viene tanto tanto producto es más las cosas que viene para que no se rompa bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah bueno mira estas cajitas que las vi súper cookies porque han cogido no sé si han venido ahora si tienen las dos porque porque tienen me costó 1,47 la cajita se supone que es para el almuerzo no para llevarte la comida y tal pero es que me ha parecido muy curiosa aparte de precio creo que eran cuando estaban bueno sin el black de este sin la oferta no voy a decirlo más veces ya mal si la oferta estaba casi en 6 euros o si o si no y con la oferta 1 con 47 lo que he comprado son todas ofertillas estaba muy bien es una empresa esta empresa es alemana y yo he comprado bastantes cosas siempre con ellos a ver esto es para poderlo bueno para montarlo así a ver si soy yo capaz de montar esto así bueno más o menos que para engancharlo la cuestión es que queda con separadores queda dentro de la cajita con los separadores con más tiempo lo hago así para si queréis pues para el congelado para la nevera para meter cosas o para eso para almuerzos y demás y lo he visto súper bien por ese precio cuando van de excursión cuando se tienen que llevar varias cosillas por los separadores los podemos ver como quiera en una tortillita en el otro de poner una frutita y lo he visto súper cookies y ya te digo para la nevera igual para meter cosas en la nevera y he cogido dos por ahí dos cajitas bueno esto esto me venía de regalo esto es de regalo por la compra es decir si te pasaba de 40 euros era este regalo y esto pues se lo voy a dar a mar bien una barrita proteica esto es proteínas esto me parece que se él como el acuario y luego viene con su bolita adentro para hacer aquí los batidos está muy bien porque él tiene batido ahí de proteína pero no tiene el cacharrito ya se lo puede llevar este al gimnasio mira qué chulo bueno seguimos bueno ahora tengo que traducirlo porque viene todo esto es esto es curcuma que se me acabaron las pastillitas y me iba a comprar pastillas otra vez porque me es más fácil tomármelo pero es verdad que como estoy haciendo el batido de verdura ahora por la mañana está ya que nosotros cosas como son no es que me veo el batido de zanahoria apio y pepino y espinacas y digan que bueno está no no me gusta pero bueno es más fácil de beber que el batido yo los niños se los doy en batido porque le doy en muti le meto alguna verdura pero le meto fruta en el mío no meto fruta solo verdura y mes como cuando tres tiene así pues es que yo soy súper iba a ser asquero para comer mucho entonces no esto es el batido pues me lo veo muy fácil y digo pues como ya me voy a hacer totalmente el sumito que diga me he equivocado pues le pongo la cúlcuma y total como está mal igual pues ya le meto la cúlcuma suelta luego una de las cosas que he cogido viene como con agua son esto son pasta y arroz dietético es decir con muy poquitas calorías esto normalmente lo venden ellos por un a ver tiene ocho calorías a los 100 gramos es decir esto tiene 16 calorías este paquetón entero de pasta esto es pasta estos son noodles y uno y he cogido arroz y he cogido 15 paquetes es decir 5 de cada uno vale porque estaban a 0.87 el paquetito así que me ha parecido muy bien pues pones eso una dieta una dieta pues una cenita un poquito de estos con unas verduritas oye y te complementa muy bien y te llena así que normalmente están ya os digo casi a tres euros y algo y nos pusieron súper bajadas de precio y dije sí pues esta es la mía y cogí y cogido con muchos 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 para eso para estar los unos días a dieta a la vida de navidades que puedes salir antes de las navidades perder un ojillo que luego se recupera pero por lo menos a recuperarlo a gusto pues nada todos estos aquí vale aquí hay alguno más los digo son 15 7,8,9,11,11,11,13,14,15 5 de cada madre mía mirad a ver tengo ahí arroz y pasta para 15 días sin 15 cenas luego raspabell 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 que son lo diré este verde combinado con fruta del bosque pues lo cogió también, cogió también 4 euros y algo no sé las que vienen pero las voy a probar a ver no sé ni cuándo se toma ni nada qué olor más ganas te dan ganas de comer todo loco a dulce bueno pues me las he cogido le he quitado ya la tapadera me las he cogido porque esto lo que hace es que el cuerpo entre en setona no sé hablan muy bien de estas pastillitas yo las he querido probar alguna vez pero es que es cuando las quería y las quería probar estaban a 15 o 20 euros digo pues va a ser que no y ahora por 4 euros y algo pues sí sí que las pruebo luego esto es acido me voy acordando de todo eh aceite de lino de linaza vamos en pastillas que también es muy bueno y bueno lo he cogido también viene cargadito es decir que viene lleno el otro trae menos bueno pues esto así y ese no me acuerdo cuánto me ha costado eh ginkgo biloba el ginkgo biloba he cogido dos ¿por qué? porque eso lo doy a Alexis ¿sabéis que le doy el gaba? que es este de aquí pero también le doy ginkgo biloba en gotitas bueno pues este viene súper fuerte viene con 6.000 miligramos el ginkgo biloba mucha gente con niños con TDAH he escuchado que le dais un poquito de café que le dais para que el niño como que se entre y tal pues el ginkgo biloba es lo que equivale a ese poquito de energía que le dais con el café yo no le doy café porque es muy nervioso y tal y no entonces y yo voy a tomar también para probar a ver qué tal porque hace que te concentres más y demás he cogido dos estaba bien de precio y he cogido dos luego esto era 454 servicios tiene tristófano tristófano hay tristófano esto es esto que tomamos bueno se toman pastillas yo lo he visto anunciado en la tele que se toman pastillas como para para estar bien ¿no? para estar estable pues lo voy a probar también el tristófano este es puro aquí en se toma un poquito porque tiene 427 54 servicios es decir que tiene que estar tomar muy poquito bueno aquí viene otro de de arroz con 16 en vez de 15 como yo he contado y luego esto es la betalanina que si os digo la verdad no me acuerdo que era es un suplemento pero no me acuerdo si esto me parece que era que lo cogí para mar que puede ser que esto sea uno de los productos que mar me pidió para el gimnasio viene con su estrito para ponerlo pues no sé más o menos no sé lo que es pero bueno que yo creo que esto es de de las cosas de mar pues nada esto es el pedido esto es voy a seguir con la comida y demás y seguimos bueno esta es la pasta y son como calamarsillos vale la acabo de probar y es como como calamares pero bueno no está mal eh esto acompañado pues eso de cosillas que le ponga hiper durita y demás está bueno hacía mucho tiempo que no hacía la sopa juliana y como compré el otro día dos paquetes súper baratitos en el mercado una de estos lo he echado los dos que estaban congelados por cierto que yo lo congelo todo lo que compro así lo congelo para que dure más días y le he puesto un poquito de aceite y se están descongelando ya aquí sobre la marcha vamos a pasar un poquito aquí por la sartén cuando se le quite un poquito el agua para después pues añadir ya el agua muy fácil yo lo hago muy fácil por lo menos le hago como sofrito lo que pasa que bueno al estar congelado pues va a tardar un poquito más en que se evapore el agua y lo sofrío un poquito y luego le añado el agua bueno tengo que deciros que ya no tenía caldo así que le he puesto agua y salpimentamos al gusto le he puesto el pimentón dulce y sal y pimienta así que le he puesto agua de del grifo normal y lo dejamos hervir un ratito para que coja sabor que si no va a estar un poco insípido así que bueno ya digo esto es opcional si hay caldo pues mejor porque sale más rápido porque ya la verdurita prácticamente está hecha le ponemos un poquito el caldo y listo pero bueno ahora tenemos que dejar que se que coja un poquito de sabor el caldito pero vamos que es así esto es un caldito de primero para después pues acompañar con otra cosa yo en este caso el segundo hay salchichas de estas en tripas y un poquito de cuscús así que bueno esto sería para calentar un poquito el cuerpo bueno aquí está la el caldito juliana está buenísimo la verdad que para no tener el caldo que no tenía caldito ha quedado bastante bueno y el segundo pues aquí tenéis aquí tenéis el segundo que son las judías con un poquito de aceite sal, pimienta y ajitos carne sitake las he hecho aquí en el horno de aire así que bueno aquí están ya teniendo y un poquito de cuscú también para acompañar es decir una mezcla un poquito así pero a ellos les gusta así y he hecho un poquito de empanada para la cena ya la voy a tener preparada para la cena solamente ya ponerla haría desperta medio kilo 300 mililitros de agua levadura la voy a poner aquí y voy a dejar que espuma cuando espuma le echamos sal aceite unos 50 mililitros de aceite una cucharadita de sal le podemos poner un poquito de azúcar para contrastar y listo lo movemos bien lo dejamos reposar durante media hora una hora y luego ya pues a montar la empanada es decir por delante por debajo y para tapar y lo que voy a meterle es atún con tomate así que ahora haré el relleno ahora voy a dar bien unos cuantos de huevos para ponerlos también con esto ya lo he tapado vamos a dejar que pues que empuje una orilla o así y huevos huevos hervidos con atún bueno me está ayudando marty ya hemos echado el atún y los huevos ahora vamos a poner el tomate hola si el tomate y marty lo va a mover venga muévelo mi amor lo vas a hacer así mira lo mueves así para que se mezcle pero a ver espera que te remango te remangamos venga cariño bueno ahora movemos todo ya podemos rellenar el la la masa la tenemos aquí la masa ya como veis ya apropado ahora vamos a poner la voy a poner en la bandejita y pues nada voy a hacer una capa para abajo y otra capa para arriba bueno se puede hacer de dos maneras yo en este caso estirado una parte y lo que voy a hacer es poner esta parte y después cierro con esta misma en vez de hacer otra hago otra vez igual estiro y levanto esta parte para acá y cierro aquí se puede hacer de otra manera rellenar todo esto y hacer otra capa y ponerla encima yo lo veo más fácil así yo voy a rellenar pues la mitad es decir esta parte de aquí y con esto cierro solo en esa parte cariño mira está aquí Marti que me está ayudando que está hoy tiene ganas de cocinar vamos a remangarte cariño pero si no te manchas espera ahí está le echo una rayita ahí para que él pues ponga en esta parte la mezcla muy bien muy bien lo estoy haciendo muy bien muy bien cariño lo estás haciendo genial vamos con la segunda empanada que la está estirando Marti muy bien parece como pizza claro es como una pizza pero es una empanada se manchó mira que bien lo hace Marti madre mía es un cocinero muy bueno esta es para el Mark esta es para compartirla vamos a hacer una grande que hemos metido ya y a la otra bueno ya se ha quedado esta empanada la primera como veis es bastante grande como tres manos mías y ahora tengo otra dentro igual vale entonces esto lo partimos acompañado de una ensaladita perfecta cena gracias 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 gracias